Buenas noches, no les dices nada a nuestros queridos telespectadores. Hola, buenas noches. Aquí estamos. Oye, tú dices que me he despistado entre la luz, el calor, este agosto horrible. No sé, me voy a poner un traje de costura. Ya septiembre está más cerquita. Adentro de poco ya empezamos otra vez. ¿Nos vamos a la playa? Nos vamos a la playa, pero directo a bañarnos, por favor. No, no, no. Yo quería ir a la playa a tomarme algo con un traje de costura de Carmen, por ejemplo. ¿De Fran Rivera? ¿Fran Rivera? Hola, de Carmen Machado. ¿Nuestras dos firmas te pueden acompañar en ese momento tan especial que quieres tener? Si quieres estar a la orilla del mar, con tu amor, en un hotel. El amor me lo tienes que buscar tú, Carmen, porque de momento como trabajo tanto estoy más sola que un hongo. Pero si el traje me va a hacer divina, estoy convencida de que salgo y me lo encuentro mañana. ¿Seguro que te está esperando tu príncipe en la puerta? Ojalá. ¿Seguro? Eso todos los días pongo velitas, digo, pero sin suerte hay uno suelto. ¿Tiene ahí alguien que te está haciendo ayuda? Uno suelto, uno suelto por ahí. Casi lo importante es que tú sepas vivir tu vida, con ayuda del príncipe o sin el príncipe. Tú eres una mujer, con ese sentido, como somos las mujeres que pensamos que las mujeres ya somos algo muy importante por nosotras mismas. Claro que sí, si estamos acompañadas, bienvenido sea, pero si estamos solas también somos importantes porque sabemos disfrutar de cualquier momento y cualquier ocasión. Sabemos arreglarnos, darnos a nuestra vida o a la vida en sí, o sea que eso es importante. Bueno, Carmen, ¿sabes, Jorge? Que Carmen no solo es una emprendedora y una gran empresaria, es una gran diseñadora. Tiene dos colecciones inmensas y maravillosas ahora mismo por todo el mundo. Tiene un hijo guapísimo, que encima es modelo también de sus propios catálogos. Algo hace. Bueno, algo hace, lo hiciste tú, porque vamos, él solo ya con ponerse ya lo hace. Pero es que encima es listo. Y además diseña. Y además está con su madre. Sois una empresa familiar maravillosa, expandida por miles de países del mundo, me parece fantástico. Y de aquí, y de aquí. De la zona donde la gente cree en las personas, donde la gente lucha por lo que cree y ya está. No hay más. Mi hijo es la segunda generación, está pegado a mí en el diseño. Estamos intentando crear una gran firma, que es lo que se merece este país. Y estamos intentando estar a un nivel óptimo, a un nivel que la mujer quiera vestirnos, a un nivel que le aportemos mucho a la señora o a la niña que quiere vestirse con nosotros para sus galas. Y estamos apostando por ello. Bueno, pero sobre todo lo que tenéis es unas colecciones de costura. Jorge, ¿a ti te gusta la moda? A mí me encanta. A mí me encanta. Nosotros tenemos cinco tiendas propias, aquí en Alicante tenemos una, en el centro, en la calle Gerona, tenemos en Almería, en el centro prácticamente de la ciudad también. Tenemos Murcia en el centro de la ciudad y tenemos luego puntos multimarca en toda España, en Italia, en Bélgica. Expansión por Emiratos. Nosotros estamos intentándolo. Sí, estamos apostando muy fuerte por Emiratos Árabes, por esos países que la gente quiere trabajar con ellos porque dicen que hay un mar de petróleo debajo. Nosotros creo que hay un mar de mujeres que quieren vestirse de nuestra firma. No pensamos nada más que en querer vestir a muchas mujeres. Cuéntanos un poco el origen de la marca, o sea, cómo nace, cómo empezáis. Nosotros somos Fran Rivera, no por el torero. Siento de irse ilusionar a mucha gente. Y eso me encanta que lo cuentes, no por nada, sino porque es que Fran Rivera en sí mismo, aparte de suena torero, es más importante tu historia que para mí la del torero. Bueno, pues mi historia es la siguiente, me caso con Fran Rivera, que es mi esposo. Que queda de cine, la verdad, me caso con Fran Rivera. Y creamos, yo me dedico desde hace 30 años a la moda y creamos la firma Fran Rivera, la registramos. ¿Cuánto hace que tiene la firma? La firma Fran Rivera la tenemos prácticamente 20 años ya. Claro. Empezamos a trabajar muy despacito porque los negocios no se pueden empezar a no ser que seas millonario muy fuerte. Sois una familia sacrificada, trabajadora, emprendedora, o sea, de las clásicas familias de empresarios de la provincia de Alicante y de la comunidad valenciana, que luego dirán, pero que además somos de los de todos los días 24.000 horas. Trabajamos todas las horas necesarias para aportar a nuestra empresa con un gran sacrificio, un nivel alto de producto y un nivel ya sí que estamos arropados con más gente, con equipos ya de diseño, con equipos de marketing, con equipos porque nos hacen falta y hay que dar trabajo también. Todo no lo puede hacer una familia, tenemos que crear esa familia pero dentro de la empresa. Es increíble la comunidad valenciana, la empresa familiar. Es que es el motor del mundo. Es increíble. Creo que esta región tiene algo especial. No sé si es el sol, si es la gente, si son sus playas. Pero es un carácter emprendedor. Es un carácter que la gente no quiere pararse, que dicen hay crisis. Me da igual, yo sigo, yo sigo. Yo sigo, apuesto por lo que creo y si apuestas por lo que crees al final triunfa. La producción es propia, la hacéis vosotros aquí. Propia, sí, sí. Y son trabajadores de la comunidad valenciana. Trabajadores de aquí, de la comunidad valenciana. Made in Spain, made in comunión en el ciudadano. Eso es muy importante. En la ciudad donde solo se hacen zapatos, llega una señora y hace moda. Y hace vestidos de novia. Y hace unos vestidos de costura que te quieres morir. Y hace fiesta. Y hasta el año pasado se nos reconoce, a través de la alcaldesa nuestra, se nos reconoció el mérito de estar ahí. Cuando todos luchan por hacer zapatos, otros luchamos por otras cosas. Y no vamos en otras cosas. Y creo que es bueno tener de todo en la ciudad. ¿Qué pasarelas habéis hecho? Pues nosotros hacemos pasarelas a Milán. Y hemos hecho desfiles benéficos aquí en la provincia, que nos parecen muy interesantes. De eso te quería preguntar yo. Porque me dijo un pajarito que el último macro desfile benéfico maravilloso, por cierto. La verdad fue un desfile. Maravilloso. De repente tenía unas amigas yo en primera fila que casi se desmayan cuando ven entrar a una tal princesa Rania de Jordania. Rania. Que tú no me querés reconocer que estuvo, pero que todo el mundo la vio. Rania es una adorable señora que está siempre donde se le necesita y está sobre todo con los pobres y ayudando a la asociación de Aodi, creo que es su madrina. Y tenemos el honor de ser y compartir con ella moda. Y es impresionante. Porque es cierto, porque mira a mí, lo que me seduce de vosotros, que eso es muy importante que lo sepa la gente, aparte de que cuando os compréis un vestido de costura, o os vayáis a casar y sacáis un vestido maravilloso también de costura de novia, porque al final es costura de novia o de fiesta, pero es costura. Con magia y con la ilusión que tiene la costura. Hay muchas puntadas. Exactamente, porque la costura lo que tiene, tú y eso Jorge no te pones costura. No. Lo de los hombres que algún día nos pondremos a que os pongáis costura, nunca se sabe. Sí, sí, nunca se sabe. Aquí la moda va por delante. Las que tenemos cuerpo de mujer nos ponemos costura, sabemos lo que es meternos dentro de un traje de costura. Y cómo te sientes, porque es que es enfundarte en una historia. Míralo, además, es enfundarte en todo un diálogo creativo, sentirte sujeta, segura. La sensación que tienes de repente es como, ¿sabes? La princesa de la Cenicienta. Sí. Blanca Nieves es, ¡ay! La carroza de cristal. Todo empieza con un boceto y con un lápiz en la mano, y a partir de ahí... Y ese vestido negro maravilloso, vuelvo el azul. Un estilo propio para cada mujer. Pero tú te enfundas en ese escote bañera fantástico, y te sientes la reina del marabú. O sea, eso cambia completamente tu perspectiva hacia el mundo. ¿Diseñáis personalizadamente todavía o poco? Intentamos llegar a grandes áreas, entonces, si necesita una señora importante, o no tan importante, que nos pida hacerle su vestido, se lo vamos a hacer, se lo vamos a enseñar con su idea. Yo creo que cualquier mujer para ti que te conozco es importante. Para mí creo que son todas importantes. Yo creo que en la tienda de Fran Rivera, en esta, en Murcia, en Almería, estoy segura de que hay una mujer que dice, quiero que me hagas algo espectacular, y desde luego, por lo poco que te conozco, sé que le harías algo encantadísimo. Creo que hay que estar a todos los niveles, porque si no, no serás nadie nunca. El nivel más alto es importantísimo, porque es el que todo el mundo quiere y aspira a llegar. El nivel más bajo es el más importante, porque es el que te hace llenarte de ilusión, y te llega al corazón. Porque esa niña que quiere casarse y que tiene poco dinero, esa ya te llega mucho al corazón. Esa te llega mucho al corazón. Porque tiene una ilusión que, igual, otra ya la ha perdido, pero ella la tiene, porque no tiene medios, porque no tiene posibles, y porque tú le estás ofreciendo, tiene su amor al lado, que le está dando la vida, y es con el que tú estás jugando para que todo les haga perfecto ese día tan maravilloso, porque las mujeres creo que se valora tanto, tanto, su primera boda, que tanto o más que tener hijos, no serás la ilusión loca. Su primera boda. Su primera, porque después hay muchas, ¿eh? Muy importante. Bueno, creo que estuvo, que hace poquito estuvo Carolina Casado. Sí, así es. Creo que algo le vamos a hacer a Carolina. Carolina es maravillosa. Que se quiere casar también. Carolina es maravillosa si se quiere casar con Fran Rivera. La verdad que sí. Estaré encantadísima de hacerle su vestido. Es una presentadora de un nivel. Ha llevado nuestros modelos en la gala de Torrevieja. Sí, y está feliz. Me ha agradecido, no sé por qué, porque la que agradece soy yo, a Carolina, de que quiera vestirlo. Carolina, me recuerda a ti, es una mujer muy sencilla. Sí, es. Con todo lo alto que está en su nivel profesional, personal, es una mujer sencilla. Sí, maravillosa, maravillosa presentadora. Hay que seguirle sus programas, maravillosa. Y como mujer, si ella no se lo puede presentar, como persona. Y hay dos personas, ¿sabes qué quiero con locura? Y una es a Carolina y la otra es a Cristina Fernández. Porque ambas dos, con todo el éxito que tienen, nunca les he visto un detalle de estupidez. Te lo juro. O sea, jamás les he visto una soberbia, una idiotez, un desdén. Te tengo que decir que hay que valorar dos cosas en las mujeres. Somos mujeres, somos mamás, somos empresarias. Bueno, es que lo de ser mamá también es verdad que hace mucho. No, no, por eso el resalto es importante. Que nos falta ser. O sea, somos todo en nuestra casa, en nuestro trabajo y nos damos 100% a nuestro público. Con lo cual, yo creo que los desaires, los desdenes, hay que dejarlos aparte. Hay que saber vivir. No se vive solo una vez. Entonces, no se puede estar todo el día quejándose de, sino dando gracias de ser feliz. Porque hay una pregunta que mucha gente se lanza. ¿Qué quieres ser de mayor? Y yo creo que solo hay una respuesta a esa pregunta. Mucha gente se la hará, pero yo creo que solo hay una. Unos dicen millonario, otros casarse con, estar en... No, si de mayor solo tienes que ser feliz. Disfruta del momento e intenta ser feliz. Porque si pierdes tu tiempo al final no vas a conseguir esto. No, si eres infeliz no te va a salir nada bien. Por eso. ¿Qué precio medio tienen tus productos? Eso es muy interesante porque es que encima es una costura que no es cara. Pues nosotros este es el... Nos marcamos ese objetivo que es vestir a todas las mujeres. Con lo cual necesitamos que nuestros vestidos de novia estén desde 700 hasta... ¿700? Sí, en alta costura. Un vestido de novia maravillosa de costura de frases de veras de 700 hasta 2.000 euros máximo. Pero eso es un lujo. Cosidos a mano, con pedrería de cristal de Swarovski. Con todo el amor del mundo creo que hoy no. La economía nos permite estar en otros niveles. Creo que tenemos que estar ahí. Pero hay que reconocer que es un mérito que hayas conseguido esa calidad. Porque a esos precios uno se acuerda. Yo he estado en alguna tienda de novias conocida, no lo diré. Y en alguna fábrica. Y tampoco lo diré. Pero yo me he encontrado, como decía un amigo mío, vestidos de esos que venían como el jamón. De China. Sí, sí, sí. Eso es importante la producción española. Venían así, al vacío. Y como decía un amigo mío, y salía como el jamón, te lo juro. Y se levantaba solo. Una cosa espectacular. Y lo nuestro es de aquí. Nuestras formas de trabajar son otras. Por eso precisamente quiero resaltarlo. Porque es que 700 euros de costura, perdóname Carmen, es una cosa muy bien hecha. Es un gran esfuerzo el que hace nuestra empresa para estar en todos los niveles. Entonces, si nos piden un vestido en cristal de Varosky bordado, lo vamos a hacer. Tenemos un nivel y tenemos ya un prestigio. Con lo cual creo que el producto está en la calle y que se puede comparar, que se puede ver. Bueno, cuéntanos tus próximos proyectos. Porque ese prestigio precisamente tiene que ver con que cuidas mucho la imagen externa. ¿Qué próximos proyectos tienes, qué quieres hacer, cómo está la cosa? Bueno, nos están solicitando. Nosotros ahora mismo estamos intentando crecer a nivel internacional. Para nosotros esto es un objetivo ya. Y queremos hacerlo con los mejores medios y queremos hacerlo en los mejores países. No es fácil. Nada fácil. Pero sí que estamos apostando por ello. Estamos apostando por lo más alto, que es Emiratos Árabes, Argelia... Países que a la gente les da un respeto y nosotros estamos en ese respeto. Creemos en ellos, creemos que van a crecer, creemos que tienen posibilidades de acoger nuestra moda. De hecho, solo decir España para ellos es decir algo muy grande. Para mí es un orgullo. ¿Te acuerdas que hablamos el otro día del Made in Spain con tu amigo maravilloso Pedro del Naturista? Pues eso es Made in Spain. Pues la banderita de dos rayitas amarillas y una roja cala en todos los mercados. ¿Qué anécdotas puedes contar en el mundo que te hayas encontrado en esos viajes que estás haciendo por todo el mundo? Sorprendente. Me he vestido de árabe total. ¿Te has puesto? Me he puesto su kaptam, me he puesto el hiyab. Me he integrado plenamente porque hay en sitios donde si no te integras no puedes entrar. Hay palacios en los que te respetan que seas europea. Y que también estas árabes van como tú y como yo. Pero ellas hay momentos en que quieren que les respetes, que sepas cuál es su tradición. Y que yo para hacer su moda necesito meterme en su cuerpo, en su entender cómo entienden la moda. Porque llevan estos hábitos que todo el mundo le dan respeto y miedo. Y solo creo que están guardando su intimidad y que están guardando sus formas de vivir. Y son tan respetadas como las españolas. ¿Y a la hora de dirigirte a ellos, la interlocución es hombre-mujer funciona o llevas a alguien? No, no, bueno yo llevo claro, llevo una persona que habla árabe conmigo, llevo una mujer que habla árabe conmigo, que es la que me dice en cada momento, Carmen, nos están pidiendo que para poder entrar a nos vistamos de ¿quieres? No de ¿quieres? No de ¿quieres? ¿quieres estar en su fiesta? ¿quieres compartir con ellas? ¿Puedes ir vestida como vas ahora mismo? ¿Puedes ir vestida con su ropa tradicional? A mí me parece que hay que integrarse, hay que estar con ellas, hay que entenderlas. Y qué mejor forma que estar en sus fiestas y con sus formas. Tú no vienes aquí a la Feria de Sevilla y si quieres integrarte no te pones tu traje de sevillana. Allí sí, aquí también debería ser al revés. Aquí también. Es que creo que hay... ¿El diálogo con los hombres es normal o te indican las pautas? A ver, creo que hay mucho ocultismo, hay mucha historia, pero que ellos son como nosotros, igual, igual, igual. Me parece que yo he estado en Marruecos cuatro días trabajando en Rabat. Y está maravillosamente con ellos. Yo ni me he tenido que vestir, nadie además no he dicho nada, pero me ha sorprendido tremendamente, también te lo digo, cómo han avanzado notablemente miles de cosas y la perspectiva que uno tiene aquí, cuando llegas allí, yo te juro que a mí nadie me ha puesto una pega, nadie me ha tocado por la calle, nadie me ha molestado, he ido con tirantes, evidentemente no voy por la calle montando un show, sin embargo tengo que decirte que he visto gente allí de ellos que si lo monta, o sea, que ya lleva toda la libertad, hasta incluso te diría que yo me he visto así ni en Europa, no te lo estoy, no sinceramente. A ellos les encanta todo lo que sea o lo que suene a Europa, a España. No, no, Rabat es increíble, Casta Blanca es increíble. Si les encanta es porque quieren seguir el camino que hemos seguido los europeos, ellos admiran nuestras marcas, quieren nuestras marcas, quieren nuestras costumbres, eso significa que no lo habremos hecho mal a lo largo de estos años, sino que estamos haciendo un camino. No, ahí hay una mezcla maravillosa entre sus costumbres y nuestras costumbres, pero que no hay, tienes razón que hay un oscurantismo informativo al respecto, no hay tal presión, la sensación que tiene, a mí no me ha presionado nadie, te lo digo sinceramente. A mí tampoco. ¿Verdad que no? He estado muy a gusto. Y muy a gusto, efectivamente, yo he estado muy a gusto también, te lo digo porque la experiencia que acabo de tener ahora... No me hace falta pedir nada, están siempre muy serviciales, es gente muy amable. Te abre muy entregada a sus casas, a sus puertas, se ve gente sincera, se ve hospitalaria. No puedo decir ni una sola palabra mala, solo veo malo lo que veo en las noticias de televisión. Sí, pero ellos también están absolutamente en contra del Estado Islámico y del terrorismo. Que es mala para ellos también. Malísimo. Entonces, si ellos comparten conmigo mis mismas ideas y están en contra de lo que yo veo que es malo, pues creo que estamos todos en el mismo camino. Sí, y este país tan vecino que tenemos aquí al lado, Argelia, ¿qué experiencia te ha transmitido? ¿Verdad? Sí, porque además lo tenemos tan cerca... Tan cerca y a veces tan lejos. Y tan lejos, y al mismo tiempo tanta gente que tenemos de aquí que se fue allá y de allá que se han venido aquí. Y aquí tenemos una comunidad argelina impresionante. Muchísimos españoles en Argelia, ¿eh? Muchísimos, muchísimos. Y hemos vivido los argelinos en España. Haciéndoles edificios, carreteras, parques y jardines. Tengo amigos maravillosos que están trabajando porque ese país empieza a crecer mucho. Creo que lo van a conseguir, que ha tenido una supresión de otros gobiernos, pero que lo van a conseguir. Y que van a estar en un nivelazo. Y que nosotros tenemos que aportar lo que podamos en moda, que es mi terreno. ¿Y qué vas a aportar? ¿Qué has estado en Orán, en Argelia? Estamos intentando sansacarte aquí, pero a ver si te dejas. Yo voy a intentar aportar lo único que se hace, que es moda, hacer un desfile. Si me dejan, si me quieren en este país. Y voy a enseñarles lo que creo, lo que he creído siempre, que es mi moda. Y intentar que me abran una puerta. ¿Y en España? En España estoy apostando fuerte. En España nunca se puede olvidar. España es mi país. ¿Qué puedo decir de mi país? Dios mío. Mi país es lo más grande. No hay otra cosa. Yo lo llevo por bandera. Si me voy al país que me vaya, yo me llevo a mi bandera. Mi bandera es la española. La voy a llevar siempre. Y quiero apostar fuerte. Quiero hacer algo fuerte. Espero hacer. Yo creo que despídela tú. ¿Te has pedido a la anterior o me toca a mí? Claro. Tenemos que hacer turno. Uy, cómo es moda, ¿verdad? Carmen. Es que estás más de moda que yo. Uy, uy, uy. Ya, 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 ya. Pues es un placer y un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Esperamos poder compartir contigo esos proyectos. Que se te vea en Madrid, que se te vea en Barcelona, que se te vea en París, que se te vea en todo el mundo. Que hagas ese desfile maravilloso en Argelia. Espero. Y que en Emiratos Árabes, cuando vayamos a ver otra vez cómo está la moda, veamos toda tu costura por bandera. Y que Rania de Jordania siga visitándonos a Alicante. Esperamos que en breve, si todo sale bien, ella nos acompañe en un desfile y que la podamos presentar como nuestra musa a la que queremos vestir junto con nuestra reina. Nuestra reina, que ya desde aquí digo que tiene que empezar a abrir y yo sé que mucha gente se lo está aconsejando. Yo quiero mucho a Felipe Varela, pero no estaría de más que la reina de todos los españoles, tú no lo puedes decir, pero yo se lo digo, vaya vistiendo la moda española, abriendo el abanico a toda la moda española. Me gustó la etapa en que también vestía a Lorenzo Caprile y que también vestía a John Fitt y que también vestía a otros. Y creo que está en el momento en que debería abrir, porque es una mujer maravillosa, bella, lista, una señora. Es una señora que está por el pueblo y no dudo que va a abrir ese abanico. Y yo creo que lo hará, que abrirá ese abanico para que Fran Rivera y todas las marcas españolas que apuestan por la internacionalidad de nuestro país tengan ese espejo, que es ella, porque es una señora estupenda. Es un espejo donde todas las mujeres se deben de mirar. Es una señora que está haciendo un gran esfuerzo por España. Otras no estaríamos dispuestas a dar nuestra vida por ella, sí. Es admirable. Entonces, un aplauso para la reina. Y si está dispuesta, aquí también los españoles estamos dispuestos a hacerlo todo por ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.